O chamaco maloso, quiero el dinero, vamos a ver cuánto le pegó el compa, vamos a ver Ahí están, 4 dólares, ahí nomás, ya salió para las chelas, y que va a comprar el compa, modelo Ah perro, 20 dólares en 3 tickets de a 3, bueno no, de a 3, 5, 6, 7, 8, vámonos, 20 dólares ¿Está bien o compa? ¿Cómo la ven? Más que nada usted dónde ha estado, ¿por qué no se ha reportado la banda compa? ¿Cuánto tenemos? 20, 20 compas, 20 2 10es, 2 10es, lo que debe entender, 2 pokers, o sea, 2 10es 10 ¿Qué más? ¿Por qué serio? ¿Perdón? 3 6es 3 6es, 1, 2, 3, ¿qué más? Sí, pues dame una botellita Cállese, porque a usted le doy y a usted se lo regala a sus camaradas Dámelo de amor, lo que sea Pero pues me dámelo de PIXI 99 cents ¿Cuál 99 cents? Cabrón, esto no es 99 cents Escuchen este camarada, así se llama 99 proof, banana Ese es su nombre, como 99 cents Compas, si le doy estas botellas es para que afloje el cuerpo Ay, chiquito Aunque tenga ese bigote de... La chingadera que no... Miren, aunque tenga ese bigotón de bigotes de... No, güey, pero lo que pasa es que no tengo... Esas cosas aquí, las tengo que por... Por reta, güey Uy, no más por cerveza, ¿qué hice la boca, cabrón? Miren lo que va a tomar el bigotón Ay, qué lodo ¿Qué más? Eso, yo lo voy a pagar ¿Cuándo me lo va a pagar? Cabrón, güey Ya se hubiera traído las garnachas, compa Ahora se espera, cabrón El jueves, güey El jueves El jueves